Mira que te traje a un lugar muy especial para mí, ¿eh? ¿Ah, sí? Acá vengo a pensar y a escribir mis canciones. ¿Compones? Sí, compongo. ¿Vos? También. Ah, sí. Sí, pero en el baño. Hoy escucho tú, ya no ves, lo sabes y lo sientes. Ay, Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Sí, calga. ¡Qué hambre! Mira, me tenés una... ¿Cómo me voy a comer a la mucama? ¿Qué están diciendo? Basta, ya está, tómese la, basta. Te pasaste dos pueblos. Bueno, bueno, bueno. Hay baranda. Hay... ¿Qué es eso? Sí, ¿sabes qué debe ser vos? Porque hay mucha baranda con Cheto acá. Hacemos una foto acá, somos dos miembros de los Funkin' Beatters. ¿Eh? ¡Vaya, te cuento, estábilo! ¡Qué grito, qué pasa! ¿Cómo que pasa? ¿Cómo que pasó? Esto pasó. Que esta burra me arruinó el vestido. Vestido que sale muchísimo más caro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, la pucha! ¿Qué están haciendo? No pueden tomar ustedes. Quiero escuchar qué dije. ¿Se van a portar bien? ¡Afectacular! 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 ¿Me parece a mí o vos y yo nos hacemos bien? Tal vez sea mi imaginación. ¡ Sea sancionado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video.